Bueno, nosotros somos... ¡Ateneos! ¡Y no se pierdan! ¡Buenasaciones! ¡Ay, nunca tú, madre! ¡Ja, ja, ja! Este pinche número 3 que llevamos, ¿verdad? De fiesta Parece que ha ido muy bien Porque ya he ganado una admiradora Tengo una admiradora que es la mamá de mi amigo Zuccaras Mi carnal es mi fanática, número 1 ¡Un saludo, doña Marta! Antes de iniciar vamos a saludar a estos pinches viejos culos quebrados Vamos a empezar con mi carnal, el Zuccaras Es que dijiste culo quebrado, soy yo ¡Saludos! No, los dos tienen el culo quebrado ¿Algo no sabes o qué? Muy bien Y luego aquí tenemos nuestro líder sindical Que no pudo dar las cuotas, el señor Waldo Adelante, compañero ¡Yo vole, carnales! ¡Repártese con la pinche gente! ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a Balagardones Hechos bola nuevamente Aquí andamos haciendo la gacha Oigan, cabrones ¿Vieron el trailer del Infinity Wars? ¡Qué chingón está, güey! ¡Qué chingón está! ¡Qué pasado de macana, güey! ¡Neta, güey! ¡Chingo de acción! El Exodia no creo que lo haya visto ¿Lo viste, Exodia, la neta? ¿Qué es Infinity Wars? ¿Qué es esa madre, güey? Bueno, el caso Infinity Wars, güey Es el último trailer que sacaron Para la película nueva de Avengers Este... Y... ¡Chingón, neta, güey! ¡Record Guinness! Por tener más pinches visualizaciones Es el corto más visto en la historia Y creo que le pegó en la madre El puro pinche corto De todas las películas de DC Creo Hacer amigos a los de DC De volada Hacer amigos con ellos No, no tengo nada en contra de ellos Pero creo que sí pasó el pedo, güey Sí, la neta está bien brutal Aparte... No sé si te acuerdas Que hace unos meses Se había filtrado Un corto grabado de cine Lo grabaron De un Comic Con, güey De un Comic Con lo grabaron, güey Y resulta que no es nada De lo que se había mostrado En el... Bueno, pedacitos Había pedacitos Simón No era el trailer así tal cual Pero a la madre, güey Otro pedo ¡Qué chingón! ¿Qué onda, mis zúcaras? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy... ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar de... La UFC UFC 218 Que fue... ¡Qué chingón estuvo, cabrón! ¡Qué buenos pleitos hubo! Estuvo muy, muy, muy genial El exodio no sabe nada de eso Porque lo único que quiere ver Esos luchadores En... En... En trusas Y... Sí, pues... Es el único pedo No, no... Sí... Los otros no se agarran el culo, ¿eh? No, no se... No... No se agarran con las tacitas No, no se agarran Se cachorean ¿Qué? Se cachorean ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo no tengo Este... Tele de paga No tienes vergüenza, cabrón Vergüenza es la que no tienes Tu abuela chingada No mames ¿Es en serio? Bueno, bueno No veo a esa madre Pues tal madre De lo que pasó De lo que pasó En la pelea Pues en la... En la... En la main card Empezó con Torres Conta Werspoon Estuvo muy buena Ahí se la llevó La... La tornadito La techa Se la llevó por decisión A la pelea Después Hubo un pinche peleón Entre árboles Y el vatico Que no se pronuncia Su apellido Que es gallega Galleta Gallega Esa pelea estuvo buenísima Desde al final Álvarez Ahí con un rodillazo Bien cabrón Este lo mandó a dormir Después estuvo Petis Contra Sejudo Y de este... Aquí es pues La experiencia Y el suelo De Sejudo Se lo llevó De calle A Petis Petis No tuvo argumentos Para señalar Que mal pedo Neta Pero Sejudo Está bien pesado Con Petis Que mal pedo Muy mal Con Petis Muy mal Y después En la cuesta El Aovering Contra el otro negro Que no se pronuncia En el canado Que putazo Le pusieron a Hovering Neta A la verga Neta Que de videojuego Neta El putazote Ahí vamos a ver Si podemos ponerles Pequitas imágenes De eso Porque a la peste Que buen chingazo Lo mandó Y en la pelea Estuvo Holloway Contra José Aldo Dos La revancha Y pues Se notó Que José Aldo Ya no es el mismo De antes Este Holloway Le pasó Por encima La verdad Aprovechando La distancia Los brazos Largos Y lo estuvo Castigando En el ya Tercer round Dejó de ir Toda la maquinita De golpes Y lo mandó A dormir Muy buena pelea La cartelea Estuvo bien fregona Para la que no Vieron Pues ahí Acá de poner Un resumito Estuvo bien Chingona Este Y pues Tienen más peleas Así que A ver que rollo Para el próximo El rey ¿Quién fue el que entró Con una pinche rola Bachera Acá Y la madre De este José Aldo Entró Con una rola No chingas No mames De buchón El vato Por eso le pusieron En su puta madre De culiacán Creo que son De culiacán He estado Teniendo miedo El video Y sufrirle Machen Volumen Quiero identificar Que rola Es Porque es Una mentada De madre Oye Le pegaron En su puta madre Por poner Esas pendejadas De la chinga Panchero Oye ¿Por qué Estás tan callado Entonces Oye Como no tengo Ni idea De que chingos Están hablando Para no ver Un pendejo Lo que soy Estoy recibiendo Información Mira Mira Mixodia Mixodia Para que te voy A culturizar Un poquito Más Yo sé Que no es Una cultura Tan chingona Pero yo te voy A hablar De una serie Que quiero Que veas Adelante Te gustan Los western O sea Las películas De vaqueros Las de balazos Te gustan Todas esas Madres Me gusta La de La que da balazos Yo sé Que le gusta La de lo tuyo Hay una serie Es una miniserie Que salió En Netflix Se llama Godless Es Es Dirigida Por el Steven Sodenberg El vato Que hacía por Es pinches películas Muy piratona Nunca para Muy raro Que hiciera algo Para televisión Pero muy chingón Y el Escritor Es Scott Frank El vato Que nomás Que hizo Logan Es una Historia Como Te puede decir Un poquito No muy intrincada Ni Muchos pedos Es un western Como ambientado Los 1800 Y feria En un pueblito Nuevo México Haz de cuenta Hay un accidente En una mina Y la mayoría Y la mayoría De los hombres Petatean Cabrón Valieron A chingar Su madre Las mujeres Las viudas Que quedan Se encargan De Simón La viruela También se lo chingó Las mujeres Se encargan De levantar Un poco El pueblo Y tomar Ciertas decisiones Y los pocos Vatos Que quedan Pues ahí A chingarle Pero El pedo Es que llega Un vato Un cuatrero Que se llama Frank Griffin Que está interpretado Por el vato Este El de Duman Dumber El que salía Con Jim Carrey Wey Mejor ¿Voy en este nombre? Sí Ah Se me olvidó el nombre El güero Menso Neta Wey Que chingón Personaje Se vente el vato Jeff Daniel Jeff Daniel Wey Neta Mis respetos Para el vato Es un pinche Cuatrero Que anda correteando A un vato Que era de su Desmadre Que es Roy Good La onda es que Se hace el desmadre En ese rancho Wey La Bell Se llama el rancho Se pone Cabrón a la serie Wey Se la recomiendo Un chingo Lo curado Que De Netflix Después de Gilmore Gears Creo que Esta wey Es la Una serie limitada Es la segunda vez Que hace esto Solamente dura Siete capítulos Wey Dura 60 minutos Cada capítulo Vale la pena Wey neta Scott Frank Y Sodenberg Nunca se habían juntado Ya habían trabajado Antes Por una película La de un romance Peligroso No se se acuerdan Una mamada Que salió Por el 96 Veanla wey Si tienen quebrada Aquí les pongo Unas imágenes Está todísima madre Muy entretenida Y a los amantes Del buen western Pues ahí está Un espagueti Para todos ustedes Y chequenle Chequenle El Netflix Le está atinando Machinos O sea En serio La neta Si Final de año Este año Se la ha ripado Bien Si de hecho De hecho Hay varios estrenos Wey Si Hay varios estrenos Wey Que te va a salir Dark Dark Llevo varios capítulos Pero está muy chingona Muy nicherte Está muy chingona Cuidado con Netflix Netex odia Ya O sea Los tres lancheros Bien picudos Está bien Y todo el pedo Pero Hay que ver otras cositas Mijo También No 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 Papá soltero No todo es Está bien que Está bien que veas Acá Y que sigas viendo Siempre en domingo En el YouTube Y la madre Esas madres Que te gusta ver Pero Pero hay que ver otras cosas Yo la cabina de Ambrosio También Si También yo sé Que si la ves No Pero por culpa De sus pinches Pendejas De estar anunciando Las pinches series Ahí estoy de pendejo Porque empecé a ver El Kunichet Y que tal No está bien chingona Un aplauso Para la exodia Un aplauso Para la exodia Que bien Mi carnal Gracias Oye que bien Si la estoy viendo Si la estoy viendo En serio Está ahí un machín Cuando termines De ver esa Ve esa la de Gotless Te va a gustar Oye exodia Tu no andabas Con el choque Cuando se fue de putas No No tuviera tanta suerte Oye que pedo Con ese vato Mira Ese vato No íbamos a hablar De ese vato Pero vamos a hablar De ese vato Este wey Es un animal de verga Me toque a fija No porque aquí Me voy a soltar Hablando Y me van a cortar Y no Pa que chingado quiero No voy a desperdiciar Mi sagrado tiempo Con hablar De pinche carachueca Es compa tuya Ese vato Estudia No Ojalá y fuera Le hubiera dicho Un chingo de cosas Pero no Ya la hubieran Ambicado Oiga Oye Oye Estudia Que me tienes que decir Wey la neta Wey De la puta Alza de gasolina Otra vez Cabrón Ya ni chingan La neta Wey Hijo de su chingada Madre Pa que le moviste A esa pinche madre Que quemó un chingo Coraje Fíjate bien Te voy a platicar Algo así rápido Y cuando ya Quieres que me calle Me dice Chinga su madre Y corta Fíjate bien Se acuerdan Cuando se vino La recesión económica Cuando en Estados Unidos Perdió las casas Y la chingada Y estaba el Pendejo Del ¿Con que nos tocó Lo gasolinado? Con Peña Nieto Este pinche viejo Pendejo El Peña Nieto Empezó ese tipo de rollos Y se fue a la alza Del combustible El petróleo crudo En aquel entonces Cabrón Estaba entre Oscilaba entre 100 dólares Y 120 dólares El barril Y desde ese tope Del valor del crudo Nos empezaron Empezaron a poner La tarifa de las gasolinas Y se empezó a vender Conforme al precio Del crudo En aquel entonces Y sobre ese precio Empezó a haber El chingo de aumentos Hasta llegar al punto Que por ahí Dicen las malas lenguas Que el 2018 A inicio El litro más barato Va a costar 20 pesos Y no sé cuánto 16, 17 centavos Echando un trompo a la uña Y ahorita está en 16 Fíjate bien En aquel entonces Empezaron a subir los costos A 100 dólares Entre 100 dólares Y 130 120 dólares El precio del barril Y ahorita Cabrón En la actualidad El barril del petróleo Cuesta 30 dólares Cabrón Nada más Para que te eches Ese trompo a la uña Y sobre Y todavía sobre eso No nos bajan Al contrario Y nos siguen subiendo ¿Por qué? Porque somos un pueblo Agachón Somos un pueblo Que nos vale madre Y que no queremos Hacer nada Definitivamente Es una cosa triste Pero mucha gente No checa Pues no Ellos nomás llegan Y van y vienen No quieren batallar La chingada Pero realmente Eso de las gasolinas Como dice alguien Por ahí Bueno pues a mí Que me afecta Lo que no saben Que los aumentos Del combustible Te dan la madre En todo La canasta básica Este En lo que es Viviendas La educación Bacia la alza Las medicinas No se diga Entonces Es una chinga Oye Zodia A ti te afecta Aunque A ti te afecta Aunque ni uses Ni camión Tú siempre andas a pie No Pero fíjate Vivienda Lo que se trata Claro que sí Claro que sí Me chinga Porque las chingas Porque le pones Al resistol Güey Y esa madre Se hace con gasolina A la mona No no A la mona Pero estamos hablando Estamos hablando Del medio de transporte Por ejemplo Yo cuando ando caminando De un lado para otro Como judío errante Güey Las suelas De mis guarachis Son de la industria Son de llantas Son de llantas Y se van a mover Todo exactamente Y se ocupa ahí El pinche gasolina Y todo eso Entonces Tiene razón A todos nosotros Hasta las pinches tortillas Entonces A los Seguidores A las personas A los balagardos A todos los que nos están viendo Si les quiero decir Algo bien en serio Que para Para próximas elecciones Si decidan bien Por quien Hijo de la chingada Van a votar Pero todos Roban Güey No Fíjate Lo que te voy a decir Si es cierto Todos roban Pero si la mayoría De la gente Güey Fíjate Güey Pero si la mayoría De la gente Votaran por otros Pinches Gente Güey No fuera No fuera Tan amplio El margen Para que estos hijos De la chingada Roben Si me explico Porque hay mucha gente Que dice No vale verga Ir a votar Y la chingada Y todos nos ganan No Pero la raza Pendeja Esa no sabe Que al no ir a votar Güey Ese pinche voto Automáticamente Se lo adjudica La gente Que puede mover El queso Pero si la raza Realmente se tiende Y nada más Que votar A un 5 10% más De las elecciones Anterias Para presidente De la república Güey Se chingan Porque se chingan Entonces tienen Que chingar eso Yo Este No soy partidario De nada Yo no más Yo sé que todos Los políticos Van a chingar Eso estamos de acuerdo ¿Verdad? Si claro Pero debe de haber uno Debe de haber uno Que chingue menos Tú crees Hay que dar la oportunidad Tú crees eso Pues debe de haber alguien Que chingue menos Debe de haber Es eso A huevo que debe de haber Tú sabes que el poder Corrompe Es corrupción Esa madre Entonces Por más que intente El vato empezar Como que Ah que poquito Y que edito Y que voy a robar poquito La madre Salen a lo último Con una pinche cola Güey De ratas Hijo de su chingada Madre otra cabra Güey Bueno Ahora Vámonos basando En esa pinche teoría Que me das tú Está bien Todos valen verga Bueno Pues de perdida Que me robe a trico De la chingada Que no vean los míos Que si Hay que repartir el riesgo Antes de Peña Nieto Antes de Peña Nieto Estuvo el Calderón ¿No? Sí Puta esa pinche mierda Calderón Era el PRI ¿No? ¿O de dónde era? ¿Del pan o qué? ¿De dónde era? Era del pan El Calderón Y ahora este pendejete Es del PRI ¿No? Es del PRI Entonces nos están cogiendo Todos cabrón O sea no era Ni del mismo O sea fue primero el pan Y luego fue primero el PRI Ahora que sigue Disfrútalo Pero lo que pasa Lo que pasa amigo Que esos pinches partidos Se juegan Es más güey Ahí te va Este chete trompo a la uña Por ejemplo El vato güey Nieto güey Que es el precandidato Para la presencia de la república Para el PRI El miado El miado Sí el miado Le echan carrilla No sé por qué le dicen Duvalín Ah porque tiene la pinche cara Con la historia Ah tiene la cara Con chupete Yo pensé que era acá Como máscara Algo así Como que Como que se ponía algo Para el sol Y luego se la quitaba Como león Es como león Ándale parece león Como león Ándale con el pinche Es Hico Blanco Y lo demás Prieto Pues que le pregunte A la espada del augurio A ver como le va a ir Cabrón Porque pues Está de la verga Me voy a rechar No van a censurar Fíjate En el sexenio En el sexenio De Miguel Calderón De Felipe Calderón Trabajo para él Luego entra Y luego entra El sexenio De Peña Nieto Y sigue trabajando Para él Este amigo Tiene Más de 12 años Trabajando en una secretaría Güey Dentro Del gabinete presidencial ¿A poco ya Eso no te hace ver a ti Que tanto el PRI como el PAN Es la misma perra Pero revolcada Güey No Es que es lo mismo Es lo mismo Y de la experiencia Que tiene el vato Para robarla De tener bien machín Güey O sea El colmillo Lo va a tener grande Y retorcido Pero vámonos por otro lado Por ejemplo El peje ¿Qué onda con el peje Le tienes confianza al peje Ese pinche viejo También vale verga Porque todos valen verga Pero como te dije ahorita Debe de haber otra postura Güey O sea Yo no te puedo decir No pues yo soy de tal partido Yo no La verdad Yo lo que quiero Es que haya un cambio A la chingada ¿Por qué? Yo me acuerdo perfectamente bien Cuando cuando ganó Las elecciones presidenciales Este el viejo Pendejo Este de Vicente Fox Simón Por ejemplo Aquí en el rancho No sé qué fenómeno Se vio allá Donde viven ustedes Yo me acuerdo Que ese fue un domingo En la noche Cuando anunciaron Que Vicente Fox Ganó Ah pues la pinche raza Güey Salió por las calles Güey Con una pinche bandera De México Y quitando en los carros Y yo no te voy a echar mentiras Pero era porque el cambio Porque era el cambio Por el cambio Del partido Pues el cambio Porque según el pinche viejo Vendía muy bien las mentiras Según ¿De qué partido era él? Del pan Del pan Entonces Este pinche viejo Del Vicente Fox Pues uno le creyó Y fíjate En lo que terminó Entonces quiere decir Que todo ese plan De pasarse el poder Que no es otra cosa Más que esa Ya les ha dado resultado Por eso fueron 12 años Del pan Ahora que dijo el PRI Ahora venga a echar para acá Y ahora va a entrar Miade O el Miado Que va a ser cabrón Pero volviendo a lo del El otro es el López Obrador El viejo El viejo trae buenos rollos Y la chingada Lo que si me ponía a pensar Que cuando se hizo el debate Cuando se iban a hacer Las elecciones presidenciales Donde ganó Enrique Peña Nieto Todo lo que dijo Ese pinche viejo Ahí Resultó Cabrón Nos dijo No este pinche viejo Va a vender todo Va a estar más caro Esto y el otro Y yo decía A ver Juega la chinga poco Si no creo Se me hace muy mamón Como va a vender Pemex Y hablando de las gasolinas La gente no entiende Por qué no es bien la madre Que él haya privatizado Vender Pemex Es muy sencillo Porque Pemex Era Una empresa para el pueblo Que las ganancias Salían Para El mismo beneficio De los mexicanos O sea En la infraestructura En la infraestructura Así es Que fuera para Para los mexicanos Para que sea lana Para invertirse En infraestructura Ya sea en educación En lo que es La infraestructura De las ciudades En lo que es Vivienda y salud Principalmente Y qué pasó Valió madre Toda esa lana O en lugar de ser Inyectada Las arcas de México Para que se distribuya Para el pueblo Y mejorar las cosas Toda esa pinche lana Se está yendo a particulares Y de dónde Y de dónde Esa pinche lana Se va a recuperar Del haber privatizado Es muy sencillo Con la metida de verga Que nos están dando A todos Con los aumentos En impuestos En las comidas En la chichada Yo por ejemplo Me aventé Me aventé un año De vacaciones Y yo me fui Y yo me acuerdo Que el pinche cilindro De gas Ya no No costaba Ni los que No llegaba Ni a los Pasaba a los 400 pesos El sexenio Cuando empezó El sexenio Yo me acuerdo Que pagaba 340 pesos Por un cilindro De gas Y se meció Un chingo Y llego ahorita A la verga Y ya vale 600 bolas Ah pues Ya estoy como El viejo Cholenca Del triciclo Allá afuera ¿Qué es lo que hago? A veces no puedo Pagar de chingados Los 600 pesos Y agarro El pinche cilindro Y tengo que ir Echarle 200 pesos 200 pesos Porque vale Verga Si wey Ya no se puede llenar El tanque Así es Entonces Eso es lo que debe ver Nuestro pueblo Estos los mexicanos ¿Para qué? Para que cuando vayan A la pinche urna A votar por otro cabrón Mira Mira Yo hago un consejo Si vuelven a votar Por lo mismo Si vuelven a pasar Lo mismo Pues váyanse preparando Para conseguirse recetas Para cocinar con aire Chicos de la chingada Porque ya no va a haber Ni para tragar La neta Es buen pedo Está bien caro Todo La neta Espérate Me acuerdo Que antes decíamos Nosotros No Chingue tu madre Pues no hay pedo Que no haya carne Pero frijolitos Con tortillas A la verga Para comprar tortillas Mira Los pinches frijoles Los frijoles mayocoba Ya son para los frijoles Ya te ves de puro peruano Te ves de puro peruano Para acabar No, no Espérate Espérate La otra vez Llegué esquino Y No, pues quiero unos frijolitos En la noche Con unas pinches tortillas De harina Y la madre Y mi vieja Pum Me sirve Me sirve un pinche plato Y me asomo Parecía una letrina Liza la chingada Negra La pinche caldo Te pedí frijoles No Que sacaras La pinche mierda De la letrina No, dice Es que son frijoles Los frijoles negros Porque están más baratos Que los mayocobos Tu chingada madre Nada más imagínate Carmelito Entra negro Imagínate como sale O sea Todo eso El pueblo mexicano Debe de eso Y adelante Y otra cosa Y otra cosa También El aumento en todo Por ejemplo La educación Ah que es laica Gratuita Y la chingada Y ahorita Y ahorita en cualquier Pinche primaria De ejido No dejan No dejan Meter el pinche plebe Si no pasa una Pinche cuota Que es de agüevo Nada No te han quebrada Y ahorita está cabrón La neta Y todo eso Se tiene que acabar Mira Exodia Yo te voy a decir Yo te voy a decir La neta Yo te voy a sacar Los frijoles Para que comas Toda la semana La neta Te vas a mandar Un costal Para que comas Toda la semana No andes batallando La neta El azúcar La otra vez Y le salieron Bien ricos Los frijoles La neta Y como sabes Que le salieron ricos Yo se los acomodé La neta Ya en buen pedo Yo si voto Porque el Exodia Sea el nuevo Presidente de la república La neta Y me va a robar Un vato Que me roba Un vato Con máscara Mínimo No 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 Amigo No votes Por una causa Perdida Mejor vota Por alguien Que no sea Ni del PRI Ni del PAN Y luego Fíjate wey Y luego la nueva ley Que metieron Esa Segunda seguridad Nacional Que ahora El pinche ejército Puede andar En las ciudades Como policías Y sabes que Ya te chingaron Ya te chingaron El derecho De manifestarte O sea quiere decir Que si yo un día Se me ocurre Agarrar una pancarta Y digo Coman verga Todos me tienen hasta la madre Ya no conozco la carne En ese momento Llega el pinche ejido El elegido Llegan elegido El ejército El ejército ¿Qué es eso? Llega el pinche coraje Que no mames Ey ya andan cabronados Entonces llegan estos Y me meten una putiza Y es valido wey ¿Cómo ves? El ejército Y no se estén burlando de mi Porque la tienes mi corazoncito Bueno Pues este fue el comentario De la historia Que ya ven Que está muy Pues que es la voz del pueblo La neta Ustedes disculpen Pero es la voz del pueblo Y nosotros también Pues estamos Un poco Muy indignados ¿No? ¿Cuál es un poco? Sí, sí, sí Es la voz del pueblo Sí Sí, sí Yo soy nada más La voz del pueblo Como yo soy el único Que le meten la verga ¿Verdad? Ustedes no Ustedes No Por eso Por eso estoy diciendo Que a nosotros también Nos puede el pedo Ah bueno Entonces Este fue el comentario De la historia No voten por los mismos No voten por los mismos No voten por los mismos Por favor Y gracias por escucharnos Esto fue un momento De exhortación Para todos ustedes En esta bella noche Tan fresca Y social Por estos rumbos De Europa Muchas gracias A todos ustedes Nos vemos carnales Votan por el que quieran Nos vemos carnales Votan No 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 Voten por uno Que tenga Cambio 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 Bueno carnales Estos fueron balagardones Ahí nos vemos La próxima Recuerden Todos los lunes Tenemos programa Los lunes Tenemos programa Ya no estén viendo Cochinero Ya no vean porno Ya no vean porno Orba